mis amigos y amigas muy pero muy buena tarde a todos vean ahoritando aquí en la tienda disculpen ok si son nuevos o nuevas y escuchan el audio acelerado que suena como ardillita es porque tienen la música alta aquí en la tienda mis amigas el otro día vieran que nos cacharon en un vídeo que no aceleramos el audio y no lo bajaron cinco veces eso fue horas y horas de trabajo para un vídeo así que hay con disculpas pero voy a tener que acelerar el audio que yo sé que a algunos no les gusta pero mis amigas ni modo tenemos que seguir adelante y trabajar con lo que tenemos bueno empezamos con esta chamejo peker es una mochilita creo que ya la hemos mirado en otros lugares donde la cuelgo está llenísimo no lo voy a poner aquí por mientras 35 dólares se las volví a enseñar porque quería enseñarles esta que está en la parte de atrás vean de lonita y esta es de 35 dólares también ahí se ve el 34 y ya sabemos que el otro número va a ser 99 vean qué hermosura de tommy está bella allá arriba tienen otras pero mis amigas no entiendo por qué las ponen hasta allá no las alcanzo ok ya alcancé una esta es la alcancé porque me tuve que subir ahí esta es una tommy roja vean la hermosura de mochilita que es bellísima esta es de 31 dólares así que me imagino que esa otra azulita y la gris que están en la parte de arriba también van a ser del mismo precio si 31 alcanzo a mirar la azul así que bonitas bonitas bochilas se me fue la onda ok y que no hay mis amigas vean qué hermosa está vamos a ver precio original 198 dólares y es de 50 dólares aquí en la tienda un descuentazo mis amigas aunque no esté en etiqueta rosa pero de todas maneras ya es un gran descuento eso 50 por esta chiquilla no hay una bolsa de día porque también ya lo habíamos mirado antes creo que las saloncheras tienen aquí si vean esta es de 12 dólares es adidas y se hace crossbody o se puede agarrar de la mano más bien de las agarraderas hay mayita ok otra digas pero esta solamente se toma de aquí y es de 11 dólares ya están llegando las mochilas de tamaño regular vean esta high sierra en solamente 20 dólares pero mis amigas es un mochilo no no y se siente bien reforzado así que les va a durar muchísimo a sus niños yo siempre gastaba entre 20 a 3 no que serían 35 a 20 dólares en mochilas y les duraban todo el año a los niños a ver qué otras cositas encontramos creo que nuevo nuevo eso es lo que hay vamos a mirar las bolsas ok ven acá de este lado y mampers como le digo a mi hermano la bolsa de hombre esta es una mariconera 17 dólares pero vean nada más es que está activo está fuertísima mis amigas esta no se les va a dañar para nada creo que tiene un cierre aquí también un compartimento para meter algo ahí y luego tiene su cierre de aquí de esta parte y otro compartimento en la parte trasera como les digo esta de 17 dólares esta belleza también de la marca columbia en 10 para cuando van al gimnasio una bolsita nada más parece que estoy en concierto aquí una náutica de 10 dólares hermosuras hay dos de ellas y estas son cross bodies de la marca náutica también más náutica en azul mis amigas y es de solamente 10 dólares qué linda esta puma vean se cierra de ahí es como de lonita y me encanta su pumita emplateadito que tiene 13 dólares por ella está bella verdad una cangurita puma 11 dólares y bolsitas así cross bodies de la marca puma también por sólo 11 dólares aquí tienen otra en la parte trasera en un verde olivo por 13 otra comita cross body de 11 dólares una mis amigas es una de las marcas que también me gustan muchísimo en aquí arriba tienen más esta es otra cangurera pero es tamaño grande no 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 esta no es cangurera creo que esta es una bolsa de hombre se cruza así o se cruza para este otro lado esto es de 13 dólares esta me encanta tengo unas lentecitas que quiere cangureras esto sería perfecto para ella que siempre ordena eso es lo que se lleva todo el tiempo puma en 11 bueno seguimos en bolsitas parece que no tienen mucha más está de 19 dólares main west tres compartimentos aquí tienen esta de 70 dólares qué bonita la misma cosa son súper grandes de 31 dólares en aquí la podemos apreciar mejor que lo que la miramos allá es así está hermosa 14 dólares por ella y más bolsitas de steve madden parece que ésta no la había mirado que viene siendo en un verde olivo tiene su caucha y dentro y parece que viene con el caucho y creo que una muñequerita como quedó con dos cosas incluidas y aquí está esto lo malo es que no tiene el precio pero ya más o menos no lo imaginamos y aquí está escondidito 35 dólares por ella en bolsitas de más alta gama y está esta de 90 dólares es una maiko coris tiene sus cadenitas aquí y correa ajustable esto ya se las enseñe chiqui en guay en negro 35 dólares y esto es de patricia nash pequeñita solamente para su celular 50 dólares esta también está muy bonita de 40 dólares con las chiquis que bien llegado que tienen espacio para su celular aquí dentro y bastante espacio para sus carteras aquí tienen otra hermosura de carl tiene sus cadenitas aquí y esta es de 60 dólares así que como de lonita por 45 dólares tiene dos compartimentos aquí están llegando estas nuevamente de 50 dólares también se sienten como lona mis amigas muy bonita verdad y tiene sí que hay escrito en toda la correa y vean estas mochilitas de lonita 50 dólares por ellas son como un tamaño medianito ok tienen dos de ellas en zapatitos si no se quieren o más bien si les gusta andarse mojando los pies aquí están estos plásticos de la marca spary que es muy buena marca solamente 17 dólares los tienen en tamaño 7 así no tenemos que andar cuidando nuestros zapatitos adidas en 35 dólares y no son adidas son kate spade de 35 dólares hay mayita leo a la carrera mis amigas es lo que pasa y por leer a la carrera leo puras melolengadas esa palabrita es de guadalajara 30 dólares por estos vean unos tomis todos de tela estos son en tamaño 9 y creo que no tienen el precio parece que dice que son de 36 dólares todos son de tela yo ocupo unos zapatitos así para mí marca puma están bellos todos blancos es como lo que se ando usando ahorita estos son de 35 dólares y vean ya por fin les pusieron precio a estos son de 30 dólares en tamaño 11 vean mis amigas como están saliendo estos todos plásticos bueno estos no ok estos son diferentes estos si son de tela de 20 dólares la marca es esta también es verdad y 20 dólares no es nada y estos que son todos plásticos son de 16 dólares chanclita tkny 30 dólares white mt en 16 estos doraditos están bellos me encantan y vean estos en tamaño 10 por 25 dólares ya ven mis amigas ya les estoy grabando más de las cosas que están pues aquí en la tienda porque antes casi nunca grababa zapato grande ok ya me brinqué a los tamaños más pequeños estos son 6 y medio blowfish en 16 dólares aquí tenemos estos dkny 20 dólares por ellos y vean 6 marca náutica en rosadito muy bellos por solamente 25 dolaritos 22 por estos y la marca es jelly pop que bonitos estos están bellos también tienen su plataforma 18 dólares marca sola y estos en report 23 no 22 dólares bueno mis amigas creo que aquí les dejo este vídeo que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme es un placer grabarles nos vamos que el eterno me las bendiga hasta luego adiós aquí están estas kelvins ya rebajadas en tamaño 6 original el precio era de 17 ya las tienen por solamente 11 estos de aquí marca náutica son como wedges de 23 dólares de 23 dólares vean qué hermosos son así de lado y estos en rosaditos se acuerdan que se los había enseñado en tamaño 7 pues ya los tienen aquí rebajados de 33 a solamente 23 easy spirit en 20 y estas están hermosas solamente 10 dólares original eran de 14 que se acuerdan que se acuerda en tamaño 8 o 7 así y y y y y y y y Gracias.